Y como les prometí, vamos a hablar ahora sobre turismo, vamos a hablar sobre las vacaciones de verano, que ya estamos en la cuenta regresiva. También para todos aquellos que estén pensando en hacer una escapada, tenemos el fin de largo de noviembre por delante. Y además hay un furor también que se está dando alrededor del éxito que está teniendo Colapinto en relación a los viajes que disparó la Fórmula 1 con la vuelta a un piloto argentino a este torneo de tanta relevancia y que el país había perdido presencia en los últimos años. Y bueno, es así que muchos argentinos están interesados en viajar, se están disparando las consultas y ya hay muchas reservas para ir sobre todo al viaje de San Pablo, pero hay muchos otros dentro de la agenda de lo que forman parte de las carreras del piloto. Así que vamos a hablar un poco de estos temas, lo vamos a hacer con Pablo Casabona, el jefe de marketing y alianzas de la agencia Atrápalo, a quien ya tenemos conectado vía telefónica. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bienvenido a Charlas de Negocios, gracias por estar con nosotros este martes. Pablo, ustedes diseñaron, a ver si entiendo bien, unos paquetes especiales para ir a ver a Colapinto, a las distintas carreras que está llevando adelante en diferentes ciudades del mundo y están teniendo mucho éxito. Ahí nos adelantaron desde la producción recientemente que se habían agotado una primera tanda de estos paquetes que lanzaron. Bueno, ¿qué está pasando alrededor de todo este fenómeno que fue un poco impensado? Se sabía que por ahí Colapinto despertaba mucho interés, pero que iba a provocar tanto fanatismo en los argentinos como para, a último momento incluso, porque son viajes que se están sacando muy sobre la fecha, decir, bueno, se están yendo a verlo. Sí, sí, tal cual, tal cual le decís vos. Entonces, si bien siempre tuvimos paquetes relacionados al deporte, Atrapalo no solamente es experiencias en viajes, sino también de actividades, y de actividades, ¿por qué no?, deportivas. Entonces, tenemos siempre algún paquete especial para ver a la selección o para ver en torno a la rugby. En este caso, bueno, con la Fórmula 1, que siempre hay un nicho, al argentino siempre le gustó las carreras de auto, pero bueno, con esto de que podía darse la chance de que existiera un nuevo corredor en Fórmula 1 argentino, bueno, después, bueno, también hizo su magia a Franco, que la verdad está dando que hablar no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, teníamos un paquete armado con las entradas, con aéreo, para tres o cuatro días, para ver a Franco Colapinto en San Pablo. Y bueno, como bien decías, se agotaron rápidamente, conseguimos nuevas entradas, nos quedan pocas, pero bueno, ahí estamos con todo el furor de Colapinto. Pablo, estos paquetes nuevos que ustedes ya lanzaron, están disponibles, se pueden comprar, ¿a qué valores se consigue? Estamos hablando de vuelos que son directos, me imagino, hospedaje, qué tipo de alojamiento. Son vuelos directos que hay para San Pablo, tenés después hoteles de tres o cuatro estrellas, y ahí difiere un poco el tema del precio. Y bueno, con la entrada, los traslados, un kit de regalito para poder ver a Franco Colapinto también, con un kit de viajes. ¿De qué precio estamos hablando, más o menos? Sí, estás más o menos en los 2.500, 3.000 dólares. Todo incluido. Todo incluido, sí, con la entrada, con el aéreo, con el hotel, con una asistencia en todo momento. Pero sí, más o menos lo que tenés es que, bueno, rondan ese precio. Pablo, por otro lado, ustedes ya se están preparando también para el Cyber Monday, que falta muy poquito. Recordemos a la gente que empieza el lunes 5 de noviembre, ¿verdad? Sí, así es, sí, sí, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos ultimando los detalles para ver cuáles son los mejores paquetes que podemos poner a disponibilidad para ir reservando ya que nadie se quede sin sus vacaciones. Y como decimos en Atrápalo, que todos tienen derecho a disfrutar. Así que la idea es que todos puedan lograr tener sus vacaciones, su escapadita, porque ahora esa era un poco la tendencia, que como bien decías al principio, ya no es como era antes, que uno, bueno, esperaba todo el año para irse 15 días de vacaciones o un poco más también, sino que ahora la tendencia es ir cada tanto una escapadita de 4 días, 5 días, una semanita. Estamos viendo esa tendencia. Así que estamos aprovechando que se viene, obviamente, el Cyber Monday, que se vienen algunas fechas, como bien decías, de fines de semana largo para ahora lo que queda de noviembre y, bueno, ya pensando en la temporada alta de verano. Pablo, sobre el tema, justamente, Cyber Monday, ¿ustedes esperan un mayor crecimiento de las ventas al extranjero, que también es una tendencia que está habiendo en los últimos meses con un dólar un poco más planchado? ¿Piensan que el foco va a estar puesto en Argentina? Digo, ¿dónde están ahí los destinos más buscados y por dónde va a ir la tendencia? Mirá, las tendencias de búsqueda se están dando ya desde, te diría que desde los primeros momentos de abril, mayo, que ya vienen como siendo los mismos destinos, ¿no? En lo que es Argentina, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Calafate, Salta, hasta Puerto Madryn y Ushuaia, te diría que son como, ahí está el listado del top de los elegidos. Lo que sí notamos es que, y esto se viene repitiendo, lo que fue el fin de semana de octubre, por ejemplo, fueron estos mismos destinos, los mismos destinos son los que se ve que están buscando para el próximo fin de semana, o también ya, pensando en las vacaciones, siguen siendo los mismos destinos. Lo que varía es también la cantidad de días para anticiparse a ese día. En lo que es Argentina, usualmente alguien, si ya lo veía, ya lo reservaba y lo compraba por las dudas que aumente, ahora no se está dando esa situación. Ahora están averiguando, si es para vacaciones de verano, están averiguando y en un promedio están haciendo la compra con un mes de anticipación. Y para lo que es internacional, internacional, obviamente Brasil por lejos lleva a la delantera, si bien ahí escapaba mucho de turismo de compras a Chile, lo que se está dando mucho es Bucios, Río, Feganópolis, un poco Porto Seguro, y después sí un poco de Caribe, pero digamos Brasil creo que va a explotar de Argentina en esta temporada. Y sí hay un crecimiento, por lo menos de consultas, en un 40%, te diría. Pablo, sobre el tema precios, aprovecho para preguntarte que esto es algo que siempre consultamos y que venimos siendo en el programa, en otras ediciones. Los precios que hoy se encuentran en Brasil, justamente por esta cuestión de un dólar más planchado, ¿son precios en línea con los que podemos llegar a encontrar en el verano en destinos nacionales? Sí, te diría que en algunos casos hasta más barato en Brasil que en la Argentina. Igual también es por la idiosincrasia y la forma de vida que tienen en Brasil. Acá somos más ibaritas, si vas a Ríos y bien tenés muchas cosas, o a Bucios mismos, tenés muchos restaurantes, es como un poco más tranquila la gastronomía. Acá vas a Ushuaia y en su gran mayoría tenés restaurantes que te puedo asegurar que son de alta gama. Entonces te va a salir más caro, aparte porque el proceso de la centolla en Ushuaia es mucho más caro que lo que tienen los pescadores ahí en Bucios. Entonces lo que es gastronomía y tomar algo es mucho más barato en Brasil que en Argentina. Ahora después, lo que es el alquiler de un vehículo o la noche de hotel o alguna excursión, más o menos eso está totalmente emparejado. Así que sale más o menos lo mismo, nada más que bueno, a quien le gusta mucho la playa va a poder disfrutarlo a un precio igual o similar al que tenía pensado si planificaba sus vacaciones a nivel nacional. Ahora, si estás buscando otra cosa, paisajes de montaña, y bueno, tenés un bariloche, que es un destino clásico tanto de escapadas como de vacaciones para los argentinos. Y en Brasil por ahí es más difícil encontrarte con un destino similar a bariloche. De hecho, hay muchos brasileños que vienen a bariloche no solamente en nieve, sino también en verano porque las maravillas que tenés... Sí, claro, claro. Y ahí también se da otro tipo de gastronomía, otro tipo de excursiones, otro tipo de... Bueno, recorres otros lugares, pero sí, en lo que es el bolsillo, sí, te diría que es uno de los principales motores de búsqueda. Digamos, siempre uno termina buscando por precio, eso sí, y dentro de lo que es por precio, esto de que queda más o menos equiparado o esto de las escapadas a Chile por el tema de compras, que realmente, no sé... Sí, 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 Chile, los precios están muy parejos. Sobre todo en hospedaje, porque yo estuve viendo para buscar y la verdad que eran muy parejos. Pablo, vamos a seguir hablando de estos temas. Te agradecemos mucho por tu participación. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con la demanda de este fin de que decíamos que está a la vuelta de la esquina el fin de largo de noviembre. También tenemos al Cyber Monday y que mucha gente va a aprovechar para contratar sus próximas vacaciones. Y bueno, ya sí, sobre la fecha, también esperamos que seguramente se cierren más reservas, tanto para la Argentina como para el exterior. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. No, por favor. Hasta la próxima. Un beso, saludos a todos. Escuchábamos ahí a Pablo Casabona, jefe de marketing y alianzas de Atrápalo, contando un poco cómo vienen las reservas turísticas para distintos puntos de la Argentina y también para el exterior. ¡Gracias!